Hola a todos, soy Milton Afanador de Docentes Magazine Arte y Cultura y en esta tercera temporada los invito a que conozcan el proyecto Registros de Ciudad, carteles donde van a encontrar todo lo que sucedió en Bucaramanga y el área metropolitana Para esta primera versión van a encontrar los Registros 2018 Así es que donde vean este cartel, entidades, lugares educativos, bibliotecas o cafés acérquense con su celular y con su lector de código QR ingresen a cualquiera de los íconos y descubran que sucedió en Bucaramanga porque en este lugar, en nuestra ciudad, pasan cosas Docentes Magazine Arte y Cultura, tercera temporada